Esencia de mi vida Siento tu presencia, siento, siento tu calor La música en tu mano, late fuerte en mi pecho La luz de mi escenario, me trapaza el corazón La fuerza del mensaje, enciende mis sueños Tú en mis pensamientos, pasión, amor Pasión, 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 quema en mi corazón y alimenta mis sueños Pasión, 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 que da su sentido a todos, a todos mis días En los ojos a mi lado Pasión que se siente en cada melodía Pasión que te mata Pasión de mi vida Siento fuerte tu sabor, adrenalina pura Come fuego es tu color, tu sensación, vibración Pasión en cada sueño, pasión por la vida Pasión que he sentido de mi camino Pasión, 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 quema en mi corazón y alimenta mis sueños Pasión, 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 que no es un sentido a todos, a todos mis días En los ojos a mi lado Pasión que se siente en cada melodía Pasión que te mata, pasión de mi vida Pasión, 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 quema en mi corazón y alimenta mis sueños Pasión, 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 que no es un sentido a todos, a todos mis días En los ojos a mi lado Pasión que se siente en cada melodía Pasión que te mata, pasión de mi vida Pasión, 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 quema en mi corazón y alimenta mis sueños Pasión, pasión, quema en mi corazón y alimenta mis sueños